¡Mirta sigue haciendo historia! ¡Rosa! ¡Rococó! ¡Rosa! 55 temporadas Recuerden que este programa trae suerte Récord mundial absoluto ¡Aquí sigo! ¡Adelante! ¡Adelante la chica! ¡Vamos! ¡Vuelve la número uno! Yo, señores, ya soy una leyenda ¡Vuelve! Para seguir haciendo historia ¡Prendete a la chiqui! ¡Prendete al 13! ¡Sí, señor! ¡Vuelve Mirta! ¡Muy pronto! ¡Por el 13! Quiero que ustedes sepan que yo, Mirta Legrán, es Edadomiria